Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación sobre el Catecismo Mayor del Papa San Pio X. Hoy vamos a analizar las preguntas 34 a 48 de los ángeles. ¿Cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. Los ángeles son seres que existen. Por ejemplo, una piedra es un ser, un árbol es un ser, un animal es un ser, el hombre es un ser, el ángel también es un ser. Pero los ángeles son seres que son puramente espirituales, es decir, que no son materiales, que no tienen cuerpo. Fueron creados por Dios desde el inicio de la creación y son inmortales con inteligencia, con voluntad libre y ciencia infusa. Es decir, los ángeles no necesitan años y años de estudios para aprender, conocer, por ejemplo, las leyes de la naturaleza. Los ángeles conocen las leyes de la creación, la física, la química, la biología, los idiomas, etc. ¿Para qué fin creó Dios a los ángeles? Dios creó a los ángeles para que lo honren y los sirvan y para hacerlos enteramente bien durados. Entonces, el fin de la creación de los ángeles es la gloria y servicio de Dios y también para darles la dicha eterna divina del paraíso. Pregunta 37. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Los ángeles no tienen forma ni figura alguna sensible porque son puros espíritus, es decir, no materiales, que subsisten sin necesidad de estar unidos a cuerpo alguno. Entonces, los ángeles no tienen cuerpo, no tienen forma sensible. ¿Por qué, pues, se representan los ángeles con formas sensibles? Los ángeles se presentan con formas sensibles para ayudar a nuestra imaginación porque se han aparecido muchas veces a los hombres, como leemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, San Rafael, Arcángel, bajo la forma de un joven. Entonces, los ángeles no tienen alas, no tienen espada, no tienen cuerpo, no tienen casco, no tienen bota. Es una manera de presentarlos. Por ejemplo, los ángeles con las alas significa que un ángel puede actuar muy rápidamente, irse de un lugar a otro. Con el casco, la espada, el escudo en la mano significa que el ángel tiene fuerza, tiene fuerza y puede luchar contra el mal o contra los malos o contra los ángeles malos. Ahora, cuando Dios creó los ángeles, los creó todos en estado de santidad, de gracia, pero todavía no veían a Dios cara a cara. Estaban llenos de santidad, de gracia, de fe, esperanza, caridad, pero no veían a Dios cara a cara. Y por gracia, uno de ellos, llamado Luzbel, Lucifer, va a hacer un mal uso de la libertad y va a tratar de llevar otros a la rebeldía consigo. Pregunta 39. ¿Permanecieron fieles a Dios todos los ángeles? Entonces, no, no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, orgullo, pretendieron ser iguales a él e independientes. Y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. Entonces, los ángeles, una parte de ellos, vienen a ser un pecado de soberbia, de orgullo, y se han separado de Dios. Y los ángeles fieles, quedaron fieles a Dios y lucharon, menospreciaron este pecado de los ángeles malos. El infierno fue creado el momento que los ángeles pecaron. Pregunta 40. ¿Cómo se llaman los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno? Los ángeles desterrados para siempre y condenados al infierno se llaman demonios y su caudillo se llama Lucifer o Satanás. Entonces, queridos hermanos, por un solo pecado mortal de rebeldía contra Dios, bien, millones y millones de ángeles fueron transformados en horribles demonios y condenados al infierno eterno. De hecho, en ese momento del pecado de los ángeles, el infierno fue creado en castigo de la rebeldía, de la ingratitud de estos ángeles. Entonces, ¿pueden los demonios, los ángeles malos, pecadores, hacernos algún mal? Sí, los demonios pueden hacernos mucho mal en el alma y en el cuerpo. Si Dios les da licencia, mayormente tentándonos a pecar. Entonces, los ángeles malos sí pueden hacernos daño, pueden hacer mal al cuerpo y pueden hacer daño en el alma. Ahora, si Dios les da licencia, si Dios les permita, mayormente tentándonos a pecar. Ahora, ¿por qué los ángeles nos tientan? Los ángeles malos, ¿por qué nos tientan? Los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación y por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. Los demonios, por envidia, por maldad, nos tientan y quieren llevarnos consigo a la eterna condenación del infierno. Y también por odio a Dios, cuya imagen resplandece en nosotros. Pregunta 43. ¿Por qué permite Dios las tentaciones? Dios permite las tentaciones para que venciéndolas con su ayuda, su gracia, ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. Entonces, la tentación tiene varios fines. Primero, Dios quiere que seamos vencedores con su ayuda, con su gracia. De ahí la importancia de la oración, el momento de la tentación y rezar el Padre nuestro cada día para pedir a Dios que nos libre del mal. Y también Dios quiere que nos ejercitamos en las virtudes y cada vez que decimos no a la tentación, naturalmente nos fortalecemos más y espiritualmente adquirimos merecimientos para el cielo. Dios nos recompensa. Entonces, queridos hermanos, es muy importante de no jugar la tentación y de alejarnos siempre de la ocasión de la tentación. No hacerle caso de un lado y de otro lado, alejarnos de las personas, cosas, lugares, instrumentos que pueden ser causa de tentación. La pregunta 44, el Papa San Cristiano pregunta, ¿cómo se vencen las tentaciones? Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación cristiana. Vigilar, es decir, ser prudentes, no exponernos a la tentación, no ir a lugares, no frecuentar personas, lugares o instrumentos que pueden ser causa de tentación. Y también la oración, rezar mañana, mediodía, la noche y especialmente en los momentos de la tentación. Y finalmente la mortificación, tenemos que hacer penitencias, ayunos contra la tentación. Ahora, mortificación es importante, el ayuno, la oración, cumplimiento de nuestros deberes y la curiosidad. La curiosidad es muy, muy peligrosa. Hay gente que se expone a la tentación por mera curiosidad y eso es muy imprudente. ¿Cómo se llaman los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llaman ángeles buenos, espíritus celestiales o simplemente ángeles. Entonces, los ángeles se dividieron en dos. Los pecadores los llamamos demonios y los fieles a Dios, los buenos, llamamos ángeles. 46, ¿qué fue de los ángeles que permanecieron fieles a Dios? Los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron confirmados en gracia. Es decir, ya no pueden pecar. Gozan para siempre de la vista de Dios, lo aman, lo bendicen y lo alaban eternamente en el paraíso. Con otras palabras, en el momento de haber triunfado de la tentación y de la prueba, los ángeles buenos tuvieron abierta delante de sí la puerta del paraíso y vieron a Dios cara a cara. Y por ver a Dios cara a cara y gozar de Dios para siempre, fuente de todo bien, ya no pueden pecar. Por eso gozan de una felicidad, de una dicha que nunca va a perderse. Aman a Dios, bendicen a Dios y alaban a Dios eternamente. ¿Sirve ese Dios de los ángeles como de ministros suyos? Si Dios se sirve, Dios se sirve de los ángeles como de ministros suyos. Y en especial a muchos de ellos hace custodios y protectores nuestros. Entonces todos tenemos un ángel para cuidarnos día y noche. Esto lo vemos en el Salmo 90, 11, Génesis 24, 7, Éxodo 23, 20, Judí 13, 20, Tobías 5, 21, etc. Y también San Mateo 18, 10, Hechos de los Apóstoles 12, 15 y Hebreos 1, 14. ¿Cuáles son nuestros deberes con estos ángeles? Sí, tenemos deberes con el ángel de la guarda. Hemos de tener particular devoción al ángel de nuestra guarda, honrarlo, implorar su socorro, seguir sus inspiraciones y ser agradecidos a su continua asistencia y no entristecerlo siguiendo al demonio que nos tienta. No seguir los demonios. Los demonios son nuestros peores enemigos. Por eso tenemos que tener amor y respeto a nuestro ángel de la guarda, pedir su ayuda cada día. Pedir su ayuda cada día es importante. Hay esta oración maravillosa acerca del ángel de la guarda. Ángel del Señor, que sois mi custodio por un especial favor de la divina caridad para conmigo. Dios, diñaos, iluminarme, ampararme, guiarme y gobernarme. Amén. Queridos hermanos, concluyo con un consejo muy importante. Nunca consultar brujos, hechiceros, curanderos o hacer magia blanca. Diz que blanca es toda negra, de hecho, porque todo esto viene del demonio. No tener tampoco en su casa figuras de ídolos antiguos, paganos, resucitados en los lugares turísticos. Eso también es muy peligroso. No creen tampoco en horóscopos, su lectura de café, de mano. Todo esto ayuda al demonio a entrar en contacto con los almas. Las almas, si tienen algo de esto en su casa, hace falta destruirlo, hacerlo pedazos o quemarlo. Y también nunca ir, nunca aceptar imposición de mano de sectas protestantes, porque esas sectas son falsas iglesias inventadas por hombres que siguen al maliño y no al bueno. No olvidemos, Satanás puede hacerse pasar por ángel de luz para engañar a los hombres, en 2 Corintios 11-13. Entonces, nunca aceptar imposición de mano de nadie que no sea sacerdoteo, católico o bíblico. Vamos en nuestra meditación sobre los ángeles. Los ángeles forman varias categorías. Todos los ángeles forman como tres grandes ejércitos, tres jerarquías. Y en cada jerarquía hay tres coros o tres divisiones. Los de arriba son los serafines, querubines, tronos, son los que más cerca asisten al trono del Señor. Luego siguen los de la segunda jerarquía, dominaciones, virtudes, potestades. Y los de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, son los que principalmente se encargan de servir a la providencia de Dios en el gobierno del mundo. Hemos visto que los ángeles fueron creados en estado de gracia. Tienen conocimiento, si él se infusa en su mente, por Dios misma, Dios infuso conocimiento de las leyes de la naturaleza. Y por desgracia, una parte de ellos hicieron un solo pecado, lo que llamamos pecado de orgullo, de envidia. Y esos ángeles caídos los llamamos demonios. Ahora los demonios, llenos de rabia y de envidia, quieren hacernos mal en el cuerpo, en el alma, llevarnos al infierno consigo. Son peores que aquel rico, avariento, el cual, aunque se hallaba en el infierno, quería que no fuesen allá sus hermanos. El diablo, enemigo nuestro, anda, dice San Pedro, como un león furioso, buscando a quien devorar. Mas no tenemos que tenerle miedo al demonio. ¿Por qué? Porque los buenos ángeles, por amor a Dios, nos aman y nos protegen. Y Dios nos ha dado a cada uno un ángel de la guarda. Es algo importante de saber que nuestro ángel día y noche está en nuestro lado. Por eso es bueno hacerle esta oración. Ángel de Dios, que eres mi guarda por la piedad soberana. A mí te encomiendo, defiende, defiéndeme, rígeme y ampárame. Ahora unos ejemplos sacados de la vida de los santos acerca de los ángeles. San Juan, en el Apocalipsis, se postra para adorar a un ángel. Mas el ángel le dice, no hagas tal cosa y yo soy siervo de Dios como tú. Apocalipsis 19, 10. El padre Lami tenía tal familiaridad con ángel de la guarda, que hablando de sí nunca decía yo, sino nosotros, él es su ángel. Y saludando a otros decía, bienvenidos, esayáis, os saludo a los dos, el otro es su ángel. Vio en diversas maneras a su ángel custodio. San Francisca Romana veía a su ángel custodio. Era tal la luz que despedía que durante la noche podía rezar el oficio divino, las oraciones. Santa Inés no temió a las amenazas ni a los tormentos. Mi ángel está conmigo para defenderme, decía el juez pagano. La llevaron a un lugar infame y el ángel defendió su pureza. Procopio, el más audaz de todos los libertinos, cayó muerto a los pies de la santa, matado por su ángel de la guarda. Durante los ocho días que en Vía García hizo ejercicios, el padre Hoyos como preparación a los estudios, no perdió de vista al ángel de la guarda fuera del tiempo de su sueño. Vemos también en la historia de San Isidro Labrador, que antes de ir al trabajo, entraba en la iglesia. Escuchaba misa, rezaba. Su amo, que no lo llevaba muy a bien, creyendo que con su devoción perjudicaba sus intereses, vio un día que dos ángeles guiaban los bueyes mientras el santo rezaba en el templo. Leemos también en la vida de Santa Gertrudis, que oyendo un día misa con especial fervor, fue arrebatada en éxtasis y vio que su ángel custodio llevaba las oraciones al trono de Dios. Santa Gemma Galgani platicaba a menudo así con su ángel. Cuánto te quiero, ángel mío, tú me enseñas a ser buena, a mandarme, a mantenerme humilde y a complacer a Jesús. O bien le confiaba este dulce encargo, saluda en mi nombre a Jesús. San Andrés Avelino, que rezaba con gran devoción en el oficio divino, confesó que algunas veces le había sucedido oír a lo lejos las voces de los ángeles, los cuales le respondían y cantaban con él los salmos. San José de Calasanz, a la edad de cinco años, con un cuchillo quería dar muerte al diablo, el cual se le apareció como un terrible sombra sobre un olivo, al que subió al niño y cayó, pero quedó ileso, quedó sin ninguna herida. A Santa Margarita de Cortona se le apareció el demonio para asustarla, pero su ángel custodio le dijo, no temas, yo estoy contigo y a tu lado. Vemos que en la historia, que en el año 590, en el año 590 Roma se vio desolada por una famosa peste, en que muchos morrían estornudando. San Gregorio Magno, el Papa, ordenó una procesión derogativa, en la que él mismo tomó parte. Al llegar la imagen de Santa María la Mayor cerca de la mole Adriana, apareció un ángel envainando una espada. La peste cayó inmediatamente. Sobre la mole se puso la estatua de un ángel y el mausoleo se llama desde entonces Castel del Ángelo, Castillo del Ángel. Una noche, mientras San Felipe Neri iba, según costumbre, a llevar provisiones a un pobre vergonzante, sintió venir un coche y queriendo dejar paso, cayó en una fosa profunda. El ángel custodio lo sostuvo milagrosamente y el santo no se hizo daño ninguno. Otro caso de santos. Desde su juventud, San Pedro Canicio, tuvo especial devoción a los ángeles. Toda su vida mostró a Dios su gratitud por haberle dado un ángel custodio y se gloriaba de haber nacido el día de la aparición de San Miguel Arcángel. Don Orione, en una audiencia del Papa Santiodécimo, pidió al santo pontífice el gran favor de que le permitiera emitir los votos en su presencia. Me tienes dispuesto, respondió el Papa. Santidad, harían falta dos testigos de ritual. ¿Qué? ¿No están aquí tu ángel custodio y el mío? Tuvo lugar la ceremonia sin que ninguno de los dos se preocupase de si el derecho canónico reconoce la personalidad jurídica de dos testigos de especie sobrehumana. Estos dos santos creían en sus ángeles como personas a su lado, aunque invisibles. El Papa Pio XI repetía este consejo que le había dado un alto prelado cuando él era diplomático. Antes de una conversación importante cuando hablan, orando con el ángel custodio de vuestro interlocutor. Aquí da este consejo. Cuando usted va a hablar con alguien, primero hable con su ángel de la guarda y con lo tuyo para que se pongan de acuerdo. Es verdad, no es un cuento. Hay un ángel guardián que ve tu acción y ve tu pensamiento y que con los niños va, doquiera van los niños, dice el poeta Gabriel Mistral. Dios hermanos, seamos devotos, dije de nuestro ángel de la guarda, también precavidos contra los demonios porque son nuestros terribles enemigos del alma y del cuerpo. Vemos que el demonio, por permiso de Dios, hizo mucho daño, muchísimo daño al santo varón Job. Vemos también que hoy se multiplican los falsos milagros, falsas curaciones, falsas apariciones, pero cuidado, no hacer caso a todo esto. ¿Por qué? Porque sí, el demonio puede hacer mucho daño. Mucho daño. Los demonios guardaron su ser de ángel, su ciencia, su poder. Lucifer usan estos dones para hacer el mal mediante la hechicería, brujería, santería, las sectas que falsifican la Biblia, las falsas apariciones, visiones, incluso el ateísmo, comunismo, relativismo y falsas ideas actuales. Las sectas y la masonería son ejércitos satanás que hace la guerra a la iglesia católica. El jefe de los demonios, sabemos, es Lucifer y ahora mediante la nueva era quiere engañar otra vez a la pobre gente como en tiempo del paganismo. Entonces, como les dije, nunca permitir que nadie te ponga manos. ¿Por qué? Porque el demonio sí puede hacer bastante cosas. Nuestro Señor, capítulo 7, 15-23 de San Mateo, dice, al final del mundo muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hablamos lenguas, profesamos, y nuestro Señor dice, váyanse, no os conozco. Es muy importante. Y también San Pablo, en la segunda carta, Corintios 11, 13, 14, dice, hablando de los predicadores no autorizados por la iglesia legítima, dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Ese es muy importante. No olvidemos, Satanás es el mentiroso y padre de la mentira. San Juan 8, 44. Y hoy, por gracia, Satanás se hace pasar por el Espíritu Santo en tantas sectas que pueden sentirse muy bien, que pueden tener visiones, apariciones, curaciones, pero cuidado, 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 esto no viene de Dios y se paga muy caro. Vivamos en el estado de gracia, confesándonos sinceramente de nuestros pecados, comulgando los que no están casados por la iglesia, que dejen el estado de un libre que es pecado, que se casen por la iglesia, se confiesen y los que han dejado la iglesia católica en sectas en nombre de milagritos supuestos, que regresen porque están en gran peligro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.